En definitiva, los vecinos de J. Augusto Saldívar están hartos de los hechos de inseguridad. Unidos, ¿qué decidieron hacer? Detener a estos delincuentes que causaban zozobra en la zona. En la mayoría de estos vecinos son productores. ¿Qué hacían ellos? Les robaban sus herramientas e inclusive su cosecha. Dice que en los últimos meses ya era desesperante la situación. No reciben respuesta por parte de la policía. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Se armaron con piedras y palos y lograron la detención de estos jóvenes. Vamos a actualizar ya esta información con nuestro compañero Diego Agüero. Como les decía, los vecinos están unidos y organizados en contra de los hechos de inseguridad. Diego, estamos contigo. Buen día. Buen día, Amalia. El saludo para vos, el saludo para la teleaudiencia. Así es. Hoy, luego de ese episodio ocurrido el fin de semana, llegaron aquí todos los vecinos de la zona precisamente para exigir a la Fiscalía la orden de captura contra estas personas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien. Buen día. Comentando un poco. ¿Iba ahí la puerta, Iná? Iba ahí la puerta. Ahí ya está. No, 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 no. Y ya tú hubo la Fiscalía, no, pues no hay ahora. No ayudé y la policía, pero ahí la policía, ya por ahí trabajo, a la Fiscalía tú, no, no, pues no hay ahora. No, pues no, pues no. No, pues, no, no. Es la primera vez. ¿Qué tal, oye a lo que? Está, oye a lo que es. Acá, fulfilledé. No hay ni idea. No hay ni idea. Tranquilo, porque, o amenazas. No hay como un machete, oye pasea, y la calle eres. Adictos, pico. Adictos. Todos son adictos. ¿En tembú oín? ¿A lo que? Ah, oín? y que hay más o menos 15 adictos a la mantenencia sobre la hora de barrio. Es que tú forzadamente pechabas por la intervención, pero al final, oye, libera para ahí te llegas. Oye, libera para ahí te llegas, porque la Fiscalía no me da la orden. La Fiscalía es la culpable en estos momentos. Oye, lo que tiene la Fiscalía y la policía oye, arraja, no se recuerda, porque sin la orden de detención de parte de la Fiscalía, la policía no puede hacer su trabajo. Oye, la policía y la oye, que hay 100% de dinero ahora, pero no pueden hacer nada, porque la Fiscalía no, pues, no hay, oye, pues, para llevar su y cuera, no, o, a ver, pero, oye, cuando, oye, carne, oma, porque, oye, mantene, oye, amenazado con machete, oye, familia, ande, que, oye, ojo, despensa, ome, a la ley de tuba. O, ¿a qué más, oye, qué más, oye? Bueno, pero hoy los vecinos unidos de esta manera a María llegan hasta el Ministerio Público, aquí en Costa Augusto Saldívar, cansados de esa situación de inseguridad. Son aproximadamente 15 personas los que están generando zozobra en el lugar donde se plantea la denuncia. En su mayoría son adictos y se han vuelto sumamente violentos. Por eso reaccionaron los vecinos el fin de semana. Sin embargo, hoy día está nuevamente todo liberado, Amalia. La verdad, Diego, es que es una situación desesperante, teniendo en cuenta que son familias de escasos recursos que se dedican a la producción en su mayoría, trabajadores que viven del día a día. Y lo más penoso es que son jóvenes que ya cuentan con antecedentes. Y lo que decíamos hace instantes nada más, ¿cuánto tiempo van a estar presos? Porque sabemos que son rápidamente liberados, que inclusive muchas veces vuelven con más fuerza para volver a amedrentar a sus víctimas, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de aproximadamente ya 20 denuncias en contra de estos jóvenes por parte de los vecinos. La policía da la respuesta rápida, pero después la liberación o la falta de seriedad o formalidad en el procesamiento está en el Ministerio Público, según lo que reclaman precisamente los vecinos, Amalia. Diego, muchas gracias por este contacto y gracias también a los vecinos por estar en la zona J. Augusto, Saldívar.